Se me olvidó Olvidarte Y me muero en un camino de dolor que no conduce a alguna parte Se me olvidó Que te marchaste Que la emoción que tú sentías no fue amor Porque jamás latió por mí tu corazón Se me olvidó Y sigo viva Y tengo mil caricias llenas de pasión para entregar a quien las pida Sin recordar es otra vez vivir al diablo Tu recuerdo Que se lo lleve el viento Con tu adiós De hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme y desnudarme de tus besos De hoy en adelante De hoy en adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes Seré como era antes que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante De hoy en adelante Se me olvidó Ya no voy a extrañarte Ya no voy a extrañarte Aprender y a olvidarte Y a pensar en mí primero Yo no voy a extrañarte Sin recordar es otra vez Sin recordar es otra vez vivir al diablo Tu recuerdo De hoy en adelante No voy a dejar de amarte Seré como era antes que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante De hoy en adelante No te echaré de menos Me entregaré a otros brazos Que me den amor sincero De hoy en adelante Ya no voy a extrañarte Aprender y a olvidarte Y a pensar en mí primero Aprender y a olvidarte Y a pensar en mí primero Aprender y a olvidarte Aprender y a pretender Aprender y a olvidarte Aprender y a oportunidad Aprender y a decir En la mermaid Me Para